Rápidamente los oídos pervertidos de Sanji pudieron detectar que aquel que se encuentra en la burbuja es una damisela en apuros. Pero obviamente al Sigma de Ronora Zoro le vale tres pepinos. Él solamente sabe que tiene una misión que hacer y es cortar esa burbuja a la mitad, mi güey. Sanji le dice, tócala y te parto, mi güey. Ronora Zoro le dice, yo no hablo con Sims. Y señores, con tremenda escena, miren esta barbaridad. Una vez que se corta la burbuja, podemos ver que aparece el más poderoso de la tripulación, nuestro Lord Chopper. El cual salió a decir que miren, vengo a ayudar a todo mundo, pero definitivamente que el viento se lo llevó rápidamente. Y Luffy, como buen capitán que él es, trató de ayudarlo, pero también se lo llevó el viento. Así que ya teníamos a dos tripulantes perdidos. Y no solamente ellos dos, sino que en el mismo momento aparece la persona que se encontraba dentro de la burbuja. La cual era nada más ni nada menos que Girly, Boney, señores. Y chiquita, señores, agárrense las pelotas, que son los que no leen manga. Porque aquí está la pieza clave de este nuevo arco de X-Men. ¡Longa!